hola buenos días este vídeo tiene como objetivo que puedan accesar a la página del instituto cultural online punto com punto mx como maestros se les pasó su usuario y su contraseña los vamos a tratar de guiar paso por paso en la línea arriba en la línea pueden hacerlo desde cualquier navegador ya sea internet explorer google chrome firefox o microsoft edge en la línea de comando que está apareciendo aquí en la parte superior y la estoy señalando con el mouse ahí digitamos instituto cultural online punto com punto mx no es necesario que digiten triple w no con que digiten instituto cultural el navegador sabe que nos tenemos que ir ahí le damos accesamos y llegamos a la pantalla principal del sitio que es esta ahora es un administrador de contenido y para accesar lo que tenemos es aquí en la esquina superior está nuestra pantalla principal está nuestra zona de menús y en la parte superior derecha está la palabra login le vamos a dar un clic y nos va a aparecer esta ventana que estamos viendo en este momento que está el logo del instituto cultural y hay dos cosas que aparecen que es username y password se les mandó un correo aquí en username insertamos un nombre de usuario puede ser su correo electrónico con el que se registraron con el que ustedes pidieron se les registrará y abajo está el password la clave les recuerdo que la clave no la pueden ver es sensible a mayúsculas minúsculas como no la pueden ver tengan cuidado al momento de teclear porque podemos pensar que tecleamos una letra y puede ser otra el la clave sensible a mayúsculas minúsculas y luego si ya no quieren hacer este proceso otra vez hay una sección ahí que se llama que dice recuérdame remember me le damos un clic a la palomita para que ya no me vuelva a pedir estos datos y ya en ese dispositivo pues si es su computadora personal claro si estoy en un ciber o algo pues no y ya le doy login le doy login y como sé que estoy accesando el instituto cultura porque aquí en la parte superior derecha está girando el logotipo y ya y aparece aquí arriba mi nombre que me dice hi hi pedro hi maría no sé y ya ya accese al instituto cultural vamos a tratar es el primero de una serie de vídeos vamos a tratar de hacer vídeos que los lleven de la mano cómo operar la plataforma este es el primero sólo como accesar a la plataforma nos vemos en la próxima gracias